¿Qué tiempo más lindo estamos teniendo en esta maratónica? Quiero que me des unos 5 o 6 minutos para contarte algo que ha estado gravitando en mi espíritu desde hace algunos días. Bueno, siempre unos días antes de maratónica, nuestra mente, nuestro espíritu hace un clic diferente. Entramos como en modo maratónica, empezar a buscar del Señor, empezar a escuchar una palabra por parte del Dios durante estos días. Me ha estado dando algunas frases que hemos puesto en una pequeña declaración que espero sea la declaración tuya. También es la declaración mía para esta maratónica. Está fundamentada en la palabra de Dios, por eso estoy seguro de que esta palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Yo, como les decía hace un ratito, yo traje mi ofrenda de una vez. Yo me uno a esta palabra que voy a leerte en este momento. Dice 100 días de victoria. 100 días de victoria. Y es lo que he estado recibiendo en mi espíritu, que vamos a empezar en un tiempo de guerra espiritual, de declaración profética sobre la vida de las personas. Vamos a tener gente orando, declarando que estos próximos 100 días viene una seguidilla de buenas noticias, una seguidilla de victorias en tu vida, porque hoy estamos tomando la palabra de Dios y aplicándola a nosotros. Dice, en este cierre de año me presento a este altar, agradeciéndote por tu cuidado sobre mí. Declaro hoy que yo y mi casa serviremos al Señor. Deseo, Padre, bendecir tu obra y estoy claro que tú deseas bendecir mi vida espiritual, física y material. Seré una columna financiera, ya que de lo que de tu mano recibo, con mi corazón y entendimiento, te honro. Declaro que tu voluntad se manifestará en mi vida y la de los míos. Veremos tu intervención milagrosa en nuestras familias, finanzas y salud. Estas adversidades que se han levantado como enemigos contra mí, uno a uno los entregarás en mis manos. Corona, Señor, este fin de año con tus bendiciones. Lo creo porque me lo dice tu palabra. Salmo 65, 11, vayan y véanlo. Tú siempre eres fiel y yo me comprometo a hacerte fiel también. De la bendición que recibo de tu mano, bendeciré tu obra y a mi prójimo. Yo quiero que usted se apropie de estas palabras que hemos estado mencionando. Yo sé que todas estas frases las he recibido del Señor para este tiempo maratónica que va a estar terminando el próximo sábado. Pero yo quiero que usted en este momento considere estar aquí en este altar. Yo podía ver cómo personas, y de hecho lo escribí ahí también, habrán personas que en verdad no vean posible cómo podrían ofrendar de aquí a cien días. Pero quiero creerle a mi Señor que con su ayuda Él me dará la semilla para hacerlo. Como una ofrenda de honra al Dios que cumplirá su palabra en mí. Hay personas que me están viendo en este momento que no tienen cómo ofrendar. Pero dicen, yo quiero entrar a esos cien días de victoria. Lo estoy creyendo, hermano Jonás, eso que usted está diciendo lo puedo percibir en mi espíritu. Que usted, Dios lo está usando para hablarme a mí en este momento. Yo necesitaba escuchar esta palabra. Y hay una certeza, una convicción en mi espíritu que yo me voy a levantar. Y yo junto con usted, vamos a aclamar, vamos a orar por todas las personas. Y yo voy a ser uno de los testigos de que veré esos cien días de victoria. Voy a terminar este año recibiendo las bendiciones de Dios. Dice otra versión que coronas el año con tus bienes, dice otra versión. Con tus bendiciones, dice otra versión. Lo que sé que Dios va a terminar este año. Este fin de año será victorioso en tu vida, en el área financiera. Pero qué importante que Dios quiere, dice, veremos tu intervención milagrosa en nuestras familias, finanzas y salud. ¿Lo estás creyendo para tu vida? Quiero que te levantes en este momento. Traigas una ofrenda en fe si no lo tienes. Pero corre ahora, que no termine esta maratónica el próximo sábado sin que tú estés aquí. Muchos, 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 antes de que termine esta maratónica van a llamar a testificar. Y hay personas que hemos leído que en esta maratónica ya están testificando del poder de Dios. Si tú lo crees, toma el teléfono ahora. Contáctate a través del WhatsApp con nosotros. Yo quisiera leer algunos nombres también más adelante. Pero levántate en este momento. Vienen 100 días de victoria. Si tú lo puedes creer. Seguimos adorando al Señor. Matrimonio en tu finanza. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad. De seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Wow, hay una canción poderosa, poderosa en este lugar. Dice aquí, deseo, Padre, bendecir tu obra. Y estoy claro que tú deseas bendecir mi vida espiritual, física y material. Yo llamo ahorita a las personas que están claros. Están claros, están claros de que saben, que saben que Dios quiere bendecir su vida, como lo dice aquí, espiritual, física y material. ¿Quieres tú recibir la bendición de Dios en estas áreas? ¿Sabes tú que Dios quiere bendecirte en estas áreas? Dice, deseo bendecir tu obra. Qué importante es saber que Dios es recíproco. Deseo, Padre, bendecir tu obra. Y estoy claro que tú deseas bendecir mi vida espiritual, física y material. A veces queremos solamente que Dios nos bendiga, pero no deseamos bendecirlo a Él. Y hoy se están levantando las personas que dicen, yo vengo a bendecir la obra de Dios. Y yo estoy claro que Dios me quiere bendecir espiritualmente, físicamente y materialmente. Si estás enfermo, levántate ahora. Si estás endeudado, si no sabes qué hacer, levántate ahora. Dios ha traído una instrucción para este tiempo de maratónica y no estás viendo por casualidad. No estás viendo por casualidad. Si tú lo puedes creer, lo puedes creer, levántate. En este momento, se lo vuelvo a leer, deseo, Padre, bendecir tu obra. Y estoy claro, no tengo duda, estoy seguro que tú deseas bendecir mi vida espiritual, física y material. Cierra esta parte y la otra que dice, corona, Señor, este año, este fin de año con tus bendiciones. Eso es lo que dice, así lo dice. Salmo 65, 11. ¿Lo crees? Levántate ahora. Corre ahora a través del WhatsApp, a través del teléfono. Veo gente aquí en Estados Unidos que está tomando ese teléfono y está diciendo, hermano Jonás, yo lo creo. Quiero que también después vayas al WhatsApp y ahí lo puedes descargar. Hay una sección que es de descargas. Hay una descarga que dice 100 días de victoria. Porque viene una seguidilla de buenas noticias en tu vida. Los próximos 100 días serán de victoria sobre todos aquellos que se están levantando y lo estamos creyendo aquí. Esa es la palabra de fe que estamos declarando. Seguimos entonces adorando al Señor. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, para el que cree todo es posible. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es la oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe, con fe lo lograrás. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria tendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad. Es impresionante lo que estamos persiguiendo en este espíritu. Hace días yo recibí esta palabra, Señor. Y yo sé la instrucción que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial para empezar a creer esto juntos. Yo te desafío, yo te desafío a que tú te levantes ahora. Si algo en tu espíritu te dice, levántate, esta palabra es para ti, esta palabra es para tu familia. Levántate en este momento. Yo te digo, levántate. Si no tienes una ofrenda, créele a Dios que Él va a dar la semilla. Él te le va a dar la semilla porque Él lo ha dicho así. Pero dice aquí, seré una columna financiera, ya que de lo que de tu mano recibo, con mi corazón y entendimiento, te honro. Te lo vuelvo a decir, seré una columna financiera. Esto lo recibí de parte del Señor. Ya que de lo que de tu mano recibo, con mi corazón y entendimiento, te honro. Vamos a recibir de su mano esa semilla. Vamos a recibir de su mano bendiciones. Lo hemos recibido ya. Podemos testificar que estos tiempos difíciles, Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado contigo. Dios ha estado con este ministerio. Dios ha estado con tu familia. Pero vamos a levantarnos como una columna financiera. No puede haber algún propósito más grande que querer prosperar por la causa de Cristo Jesús. Yo sé que muchas personas que me están viendo están diciendo, si yo tuviera más, yo bendeciría más la obra de Dios. Yo bendeciría más a mi iglesia. Yo bendeciría más a mi familia. Si yo pudiera hacer más. Dios está invitando a personas en este momento que se levanten, que crean que van a hacer una columna financiera. Te lo vuelvo a leer. Seré una columna financiera, ya que de lo que de tu mano recibo, con mi corazón y entendimiento, te honro. Yo no vengo a ofrendar al tarantantán. Yo no vengo a ofrendar porque no sé por qué. Yo vengo a ofrendar con corazón agradecido. Yo vengo a ofrendar con entendimiento, sabiendo que la prosperidad viene de Dios. Yo quiero prosperar por la causa de Cristo. Yo quiero ser una columna financiera, hermano Jonás. Yo lo estoy creyendo, hermano Jonás, como usted. Yo recibo esa palabra de parte del Señor. Veo personas en México ahorita que están diciendo, esa palabra es mía. Yo me apropio de ella. Veo personas en Guatemala, en Costa Rica, que están diciendo, yo me levanto ahora. Vamos, todo Centroamérica, el Caribe ahí, Puerto Rico, República Dominicana, todo Sudamérica. Levántense ahora, aquí en Estados Unidos, hay gente que está diciendo, esta palabra es para mí nuevamente. Seré una columna financiera, ya que lo que de tu mano recibo, con mi corazón y entendimiento, te honro. Toda ofrenda es una acción de honra a nuestro Padre. Y Él dice que Él honra a los que le honran. Vienen milagros financieros, vienen milagros financieros. Los próximos 100 días vas a ver cómo Dios va a bendecir tus finanzas. Si tú lo estás sintiendo, creyendo, 100 días de victoria va a ser nuestra oración, esa es la instrucción que tenemos. Si todos nos ponemos de acuerdo, Estados Unidos, levántate ahora. Costa Rica, vamos a pasar a otras cosas, pero no sin que tú estés aquí. Por WhatsApp, contáctanos ahora. Haz un compromiso de ofrenda o da tu ofrenda de una vez, pero tú vas a estar aquí. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, para el que cree, todo es posible. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, esta es la oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. 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 Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. De seguro te bendecirá. Si le crees a Dios. Impresionante la unción que podemos percibir en este lugar. Yo sé que Dios está hablando a personas en Estados Unidos, en México, todo Centroamérica, allá en Sudamérica, en el Caribe, levántate ahorita. Una de las frases que el Señor inquietaba mi espíritu, la tengo aquí, dice, Declaro que tu voluntad, este es usted hablando, declaro que tu voluntad se manifestará en mi vida y la de los míos. Veremos tu intervención, lo dejo hasta ahí. Esta palabra intervención, esta palabra intervención, la recibí en mi espíritu y ha estado ya hace días dando vuelta. Viene la intervención de Dios sobre circunstancias en tu vida, en los próximos días que te va a sorprender. Veremos tu intervención milagrosa en nuestras familias, finanzas y salud. Estas adversidades que se han levantado como enemigos contra mí, uno a uno los entregarás en mis manos. Esos enemigos, esas circunstancias adversas, cobros judiciales, problemas legales, problemas con los hijos, problemas con su esposo, con su esposa, problemas en el trabajo. Esos enemigos que se han levantado, problemas legales. Esos enemigos Dios los va a entregar en tus manos, uno a uno. Lo percibí en mi espíritu fuerte. Cuando recibí esta palabra, sabe, empezaron a suceder dos cosas en la vida ministerial de Enlace. Un par de enemigos ahí, un par de gigantillos que teníamos por ahí, este, complicando la paz. Se desvanecieron. Dos. Era Dios confirmándome que esta palabra se va a cumplir en la vida de muchas personas. ¿Lo estás creyendo? Que Dios es capaz de que esa adversidad se desvanezca, se pare, se termine con la intervención de él nuevamente. Declaro que tu voluntad se manifestará en mi vida y la de los míos. Veremos tu intervención milagrosa en nuestras familias, finanzas y salud. Estas adversidades que se han levantado como enemigos contra mí, uno a uno los entregarás en mis manos. Ahí está la palabra. Hay muchos versículos que fundamentan estas verdades de Dios para sus hijos. Levántate en este momento. Seguimos adorando al Señor. Vamos a pasar otra cosa. Pero si estás en Chile, en Argentina, en Colombia, toma ahora el teléfono. Por WhatsApp los puedes contactar. Estamos creyendo que estos próximos cien días van a ser cien días victoriosos. Nuevamente una seguidilla de victorias vienen en tu vida a través de la fe. Lo estamos creyendo. Yo lo estoy creyendo para cada uno que se levante. Lo estás creyendo tú. Vamos a accionar correspondientemente a nuestra fe. Si no tienes la semilla, vamos a accionar correspondientemente a nuestra fe en la palabra que dice que Él da la semilla al que siembra. Así que cuando se trata de venir al altar, solo se necesita fe y obediencia. Déjele a Dios el resto. Él te da la semilla. Pero lo más importante, Él te va a dar esas victorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!